. 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 ¿Cómo que raza está chingando, cabrón? Eh... ¡Ah, cabrón, se vio con culito! ¿Cómo ahora? Bueno, él dijo que iba a disque a chingar, sabrá Dios. No sé si la tenga, en verdad. Hay que ver. Si el tipo estaba al día. Ahora dime. Es azul, ¿verdad? ¿Por qué? Tú puedes tomar un sorbeto. ¿Y ese temita, cabrón? ¿Cuándo lo hiciste, cabrón? ¿Cuándo lo montaste? Eh, estaba... Es que en verdad fui al estudio la... ¿Cuándo fue eso? Como tres días... Cuatro días, no sé. Dos días, tres días, no sé, en verdad. Eh... Fui, pero era porque iba... A terminar de cuadrar unas cosas de... El chamaco va a sacar. Y de casualidad había un chamaco en el estudio que hace pista. Y él monto... Con rico esa pista que es de ese tema y... En verdad la escuché y... Y... Cabrón, la monté ahí mismo y... Que se yo, saqué la primera refe. Ya, ¿para dónde vamos? No me diste ahí, pues. Déjame buscarme agua, cabrón, que yo ando aquí, cabrón, con unas apestas en la boca a lo que me comí. Y por qué carajo Rodrigo va a ir para... ¿Por qué carajo Rodrigo va a ir para... Para el... No sé, cabrón, en verdad. A mí no me entré, no sé. No entiendo. Pero va a fumar. Voy a palpar el polvo. O sea, tú sabes qué decir, cabrón. Pues. A las doce. A las doce, tú estás chingándotela allí, ¿no? Ajá, cabrón. Mejor de Dios. Estás fueteando allí. ¿Y este cabrón lo saco hasta mañana? Yo ni sé, cabrón. No, creo que es hasta el lunes, perdón. Mejor de Dios hasta mañana. Pero que hasta el lunes, cabrón. ¿De dónde carajo Joaquín se sacó tan tocho? Más pregunta. ¡Eyá! ¡Eyá! ¡Puñeta! ¡Cabrón! Yo jugué a que tú estabas laggeando, en verdad, real. Puede decirte. ¡Picho laggeando! Cabrón, me quedé trancao.